Hola guapuras, ahorita aquí ya salimos de la casa, ya me cambié, ya me puse el perfume, me peiné. Se me dice que ahorita vamos a parar por marcadores y... ¿Qué más? Nada más marcadores para firmar autógrafos. Son las 7 de la mañana. Todos están padres, las llaves. Te voy a agarrar de colores para... El rosa es tu favorito, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, voy a agarrar estos porque tengo seguidores de muchas mujeres y muchos hombres para los dos. ¿Qué más? ¿Esto? Vámonos. Llegamos uno de estos para estar ahí sentados. Pues, ¿dónde lo hiciste? Mira, no sé dónde lo... no me has dicho nada. Es en un parque. Ok, chicos, aquí estamos llegando. Se ve que ya hay gente esperando. No hay muchos carros, yo no sé. Voy a conocer a uno de... a... a... Varia gente que me sigue en mi YouTube. Ok, voy a ponerse aquí que vamos a llegar. ¿Qué tanto traes? Estoy súper emocionado. Oh, mis cámaras, mis marcadores, los quiero. Mira, nos podemos ir a sentar allá para que quepan todos. ¿Aquí? Sí, aquí, aquí. Aquí nos acomodamos. Ok. Ok, Daniel. ¿A qué horas... a qué horas es esto? El meet-up. Pues, la hora. Sí, pero... ¿a qué hora les dijiste? Yo les dije ahora porque muchos trabajan o muchos van a la escuela o algo. Oh, o sea, nada más les diste el día. Sí, para que vinieran cuando pudieran. Ah, ok. Estoy aquí... Estoy aquí vamos a esperar. Me fueras avisado para traer de comer o algo. ¿Qué vamos a comer? A lo mejor nos traen algo de comer. Pero ¿por qué? ¿Por qué estás así de nervioso? Estoy... ¿Cómo se dice? Ansioso. Ansioso, contento. Hoy viene uno. No, no. ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? Sí. Deja, voy preparando. ¿Dónde vas a firmar? Aquí. Aquí hay que se ponga la fila. Cada vez que les doy un autógrafo, les doy un asquero. ¿Cuántos quedos tienes? No sé cuántos vienen. No me voy a alcanzar. ¿Y qué? ¿Y es lo que te iba a decir? ¿Qué tal si vienen más? No dice cuántos vienen y no sé. No creo que me voy a alcanzar para darle a favor. ¿Te vas a tomar fotos? No, porque no tenemos tiempo. Oh, ok. Two hours later. Daniel. ¿Qué? Ya llevamos aquí como unas dos, tres horas. Espérate, dales tiempo para que lleguen. ¿Alguien? ¿No será esto? Daniel, está haciendo ejercicio. ¿Por qué elegiste este parque? ¿Qué bonito que no es? Pues sí. Sí está bonito. Pero nunca me haces caso. Daniel. ¿Qué chingas quieres? Ya vámonos. Tengo hambre. Ahorita regresamos. No, ¿qué tal si vienen y no estoy aquí? Ok, sí es cierto. ¿Me puedo comer los asqueros? No, son para mis suscriptores. Ok. ¿Ahora qué, Daniel? Eh, pues me chancio un yuto, ¿por qué no? ¿Te vas a dormir y yo qué? ¿No ha venido nadie? Aquí yo te... Aquí yo te... So, si llega alguien te despierto. Sí. A mí me dio hambre. ¿Ya te dio hambre, ya ves? ¿So qué? ¿Los quiero o qué? No, son para los... Son para los... Para los followers. Para tus fans. Para mis fans. ¿Qué? Yo dije primero, eh. Tengo un chingo de hambre, yo ya. No, pero yo te había preguntado primero. Dame todos los verdes a mí. Uno por uno, Daniel. Ahí te comiste a todos tus fans. Ya tiraste uno. Dame más. Ya no hay. ¡Daniel! Bueno, ya que no estáis, Keros. El primero que llegue, va a revelar la bolsa autografiada. ¿Me puedo ir yo? Oh, no, pero pues quién te va a grabar, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahora? Tratando de pude el tiempo. ¿Pasar el tiempo? Pasar el tiempo. Deja, les mando un snapshot. Dani, yo no sé por qué no me dejaste avisarles. En vez de estar aquí nada más. Son mis followers, no los tuyos. Hola, chicos. Me encuentro aquí en el parque con Ashley. A punto de conocerlos a ustedes, a todos, que ven a firmar autógrafos. Hola, chicos. Me encuentro aquí en el parque con Ashley. A punto de conocerlos a ustedes, a todos, que ven a firmar autógrafos. Daniel. ¿Qué? ¿Todavía vamos a seguir aquí? Nah, se me hace que ya nos vamos. A ver, dime. Enseña, ¿dónde anunciaste que ibas a estar aquí? ¿Qué describiste? ¿Qué dijiste? Les dije, muy ansioso por mi meet and greet. Los espero en el parque. Daniel, si la única que te sigue ahí soy yo, ¿por qué anunciaste por Twitter? Y aparte de eso, ni dijiste qué hora, ni cuál parque. Daniel, aquí todo el día, no manches. Y Abel y caca. ¿Qué? Pues al menos veniste tú. Pues yo porque te estoy aquí grabando, si no. Nah, pues vámonos a la chingada. A mí se me hace que no tienes fans. Nah. Me mentiste. Ya me voy. No te veo, Daniel. No te veo, Daniel.